...hematológicos fuerte, ¿qué vemos para ellos? Fíjate que para el norte de Tamaulipas y Nuevo León va a estar un pequeño sismo, muy raro pues sí, va a estar marcando en la isla del Padre Matamoros, Reynosa y el norte de, bueno, Nuevo León va a estar marcando un sismo va a ser de poca escala o menor grado, pero sí va a venir un movimiento, un poquito viene un movimiento en la tierra, ¿ok? Ay, bueno, pues hay que estar entonces tener mucho cuidado en todo lo que es esta área. Ramse, sabemos que, bueno, pues ahorita también el mundo entero, principalmente bueno, Estados Unidos, sabemos que está también pasando por problemas